bienvenidos al banco de exámenes de la universidad miguel hernández presentaremos a continuación una propuesta de resolución para el apartado de cuestiones del examen de química de las pruebas de acceso a la universidad en la comunidad valenciana correspondientes a la convocatoria de julio de 2022 antes de comenzar conviene hacer un par de observaciones acerca de este banco de exámenes de la universidad miguel hernández en primer lugar debe ser considerada simplemente con una herramienta de ayuda tanto para los alumnos de segundo bachillerato como aquellos que provienen de ciclos formativos de grado superior y que pretenden acceder a la universidad la resolución de las cuestiones o de los problemas que aquí se discutirá nunca debe ser considerada como la única posible ya que en la mayor parte de los casos la respuesta cada uno de los apartados que aquí discutiremos puede realizarse de forma igualmente correcta siguiendo una argumentación alternativa la cuestión 1 se refiere a estructura atómica en particular su apartado a nos pide que discutamos la energía de ionización relativa de los elementos calcímax y germanio podemos definir la energía de ionización como la necesaria para arrancar el electro más externo de un átomo en estado gaseoso que se encuentre en su estado fundamental para dar lugar al catión monovalente correspondiente energía de ionización lógicamente es proporcional a la carga nuclear efectiva dicho de otra forma cuanto mayor sea la energía de atracción electrostática entre el núcleo y el electro más externo tanto mayor sea la energía necesaria para romper dicha atracción para ionizar el átomo dentro de la tabla periódica dentro del mismo periodo se produce un aumento a medida que aumenta el número atómico dentro del mismo periodo que serían los las filas de la tabla periódica debido a que al ir de izquierda a derecha aumenta la carga nuclear efectiva por el contrario dentro del mismo grupo debido a que los electrones cada vez están más alejados bajando en el grupo están en promedio más alejados del núcleo y por tanto la energía electrostática de atracción que sufren por parte del núcleo que además débil y como consecuencia la energía de ionización disminuye sin embargo dentro de un mismo periodo existen dos excepciones que ocurrirían justo después de llenar la primera subcapa los orbitales s y pasar a llenar los orbitales p y dentro de los orbitales p justo después de que se produce la máxima multiplicidad es decir el caso entre el nitrógeno y el oxígeno en el que pasaríamos de tener los tres electrones tres electrones en los orbitales p uno en cada uno de los tres orbitales p y pasamos al siguiente elemento que sería el oxígeno el cuarto el electrón necesariamente debe entrar en un orbital que ya estaba parcialmente lleno y como consecuencia aumenta la repulsión electrostática esa repulsión electrostática es aumento de la repulsión electrostática es produce como consecuencia una disminución en la carga en lo que es efectiva si consideramos la configuración electrónica de los dos elementos el calcio con número atómico 20 tendría una configuración como la que se indica y podemos entonces fácilmente localizar dentro de la tabla periódica estaría en el periodo número 4 y en el grupo 2 sería un elemento alcalino térreo por su parte el germanio que tiene un total de 32 electrones ocuparía la posición que se indica la sala periódica como ambos se encuentran todo el periodo 4 donde se produce como hemos hablado hemos comentado un aumento de la carga nuclear efectiva y de la energía de ionización por tanto podemos deducir que la energía del calcio será menor que la energía de ionización del germanio el apartado b de esta cuestión nos pide que discutamos la electronegatividad relativa del arsénico y el potasio cuando en primer lugar conviene recordar que la electronegatividad es la tendencia de un átomo para atraer el par enlazante que le une a otro covalentemente dentro de una molécula dentro de la tabla periódica varía de forma similar a la afinidad electrónica es decir dentro de un periodo aumenta monotónicamente al aumentar el número atómico es decir aumente de izquierda a derecha y nuevamente disminuye a medida que bajamos en la tabla periódica a partir de la configuración electrónica del potasio y del arsénico observamos que se localizan en el mismo periodo del periodo periodo 4 cuarto ya que se está llenando el nivel en igual a 4 siendo en el número cuántico principal y por tanto el arsénico se encuentra a la derecha del potasio por tanto el potasio al arsénico irá aumentando la electronegatividad y como consecuencia podemos deducir que el arsénico será bastante más electronegativo que el potasio el apartado c nos pide que discutamos el radio atómico relativo del magnesio y el cloro el radio atómico se define como la mitad de la distancia entre dos núcleos de átomos idénticos que tienen unidos entre sí el radio atómico lógicamente tiene mucho que ver con la fuerza electrostática con la que el núcleo atrae a los electrones más externos y por tanto disminuye a medida que aumenta la carga nuclear efectiva es por tanto que el radio atómico disminuye monotónicamente de izquierda a derecha en la tabla periódica dentro del mismo grupo perdón dentro del mismo periodo el número atómico irá aumentando y como consecuencia de la carga nuclear efectiva haciendo que el átomo sea tenga un radio cada vez más pequeño sin embargo dentro de un grupo a medida que nos desplazamos dentro de un grupo hacia abajo en la tabla periódica el tamaño de los orbitales aumenta y por tanto en la distancia promedio de esos electrones más externos respecto del núcleo será más grande por tanto estar más alejados la energía de atracción electrostática es más débil y por tanto el radio atómico es más grande el átomo se hace más grande a partir de la configuración electrónica del magnesio y del cloro podemos localizarles fácilmente dentro de la tabla periódica y vemos que ocupan los tres los dos perdón tanto el magnesio como cloro están llenando el nivel n igual a 3 por tanto están en el periodo 3 y el magnesio está a la izquierda del cloro el magnesio es un metal alcalino terreo y el cloro es un halógeno por tanto es evidente que la carga nuclear efectiva del cloro es mayor que la carga nuclear efectiva del magnesio y como consecuencia el radio atómico del cloro será menor que el radio atómico del magnesio la cuestión 2 se refiere a estructura molecular en particular nos piden apartado a que obtengamos la estructura de lewis de el freón y del metanal comenzando con el freón lo primero que hacemos es obtener la configuración electrónica de los tres átomos que conforman la molécula y nos fijamos exclusivamente sus electrones de valencia así el carbono nos interesan sólo la capa que está siendo llenada es decir en este caso es la capa en igual a 2 el carbono tendría una configuración electrónica en la capa de valencia 2s2 2p2 el flúor 2s2 2p5 y el cloro la misma pero para el nivel n igual a 3 3s2 3p5 contamos ahora el número total de electrones de valencia que contiene la molécula en este caso tendrá los cuatro electrones de la capa de valencia del carbono más dos veces porque dos átomos de flúor por el número de electrones de la capa de valencia del flúor que siete más dos átomos de cloro por siete electrones en su capa de valencia quiere decir que la molécula de freón tiene un total de 32 electrones o lo que es lo mismo 16 pares electrónicos siguiente paso eso es decidir qué átomos actuará como átomo central siempre elegiremos al más al menos electronegativo en este caso al carbono y obtenemos una primera estructura uniendo mediante enlaces covalentes pares enlazantes al átomo central con los átomos periféricos dos átomos de cloro y dos átomos de flúor esa estructura que no contiene todos los electrones todavía tiene un total de 8 electrones repartidos en cuatro pares enlazantes nos faltan por tanto hemos puesto he dicho cuatro pares enlazantes faltan un total de 12 pares electrónicos ya que hay que llegar al número 16 por tanto el resto la diferencia entre esos cuatro pares enlazantes y el 16 totales los 12 pares los electrónicos los colocaremos como pares solitarios en los átomos periféricos ponemos un total de tres pares solitarios en cada uno de los átomos periféricos de flúor y cloro en este momento esa estructura tiene los 16 pares electrónicos cada uno de los átomos cumple la red del octete flúor y cloro están rodeados de 8 electrones 6 en tres pares en solitarios y un par enlazante y carbono está rodeado también rodeado también de 8 electrones de cuatro pares electrónicos enlazantes para finalizar calculamos las cargas formales de cada uno de los átomos de la molécula la carga forma se define como la diferencia entre el número de electrones del átomo libre menos el número de electrones que le rodean en la molécula como pares solitarios menos la mitad de los electrones que rodean como pares enlazantes así por ejemplo en el caso del carbono como átomo libre tiene una configuración de 2 s 2 2 p 2 quiere decir que tiene cuatro electrones le restamos los que rodean como pares solitarios en este caso es cero y menos un medio de los que le rodean como pares enlazantes tiene cuatro pares enlazantes alrededor 4 por 2 serán 8 eso quiere decir que la carga formal del carbono es igual a cero también lo es en el caso del flúor y cloro ya que lo obtendríamos como 7 electrones que cada uno de ellos tiene como átomo libre menos los 6 electrones que les rodean al flúor o al cloro en pares solitarios menos un medio de los dos electrones del pan enlazante por tanto la carga formal es nula y por tanto la estructura de lewis obtenida es la estructura correcta es la estructura de lewis definitiva a mí aplicando esta misma metodología obtendremos la estructura de lewis del metanal o formaldehido consideramos los tres átomos que conforman la molécula hidrógeno carbono y oxígeno y a partir de su configuración electrónica en la capa de valencia obtenemos el número total de electrones contiene la molécula en la capa de valencia serán 2 por 1 por el electrón del hidrógeno más 4 electrones del carbono como átomo libre más 6 electrones del oxígeno más la carga si fuera una molécula cargada en este caso la carga es nula un total de 12 electrones o lo que quiere decir lo que es lo mismo seis pares electrónicos el átomo central nuevamente será el carbono que es el menos electronegativo y unimos el carbono a los tres átomos periféricos a los dos átomos de hidrógeno y el átomo de oxígeno mediante pares enlazantes esa estructura inicial tiene un total de seis electrones en tres pares enlazantes como la molécula contiene un total de seis pares electrónicos nos falta de asignar tres pares electrónicos que los colocaremos como pares solitarios sobre los átomos periféricos en este caso únicamente sobre el oxígeno esta forma el oxígeno se rodea ahora de ocho electrones cumpliendo la red del óptete el hidrógeno lógicamente no cabe colocar pares electrónicos solitarios puesto que únicamente puede soportar dos electrones a su alrededor ya que dispone únicamente de orbitales 1s antes de finalizar y para detectar si existen dobles enlaces calculamos las cargas formales en este caso en el caso del hidrógeno la carga formal es nula pero no así en el caso del carbono y el oxígeno en el carbono como átomo libre tenemos cuatro electrones menos cero electrones porque no le rodean pares solitarios menos un medio de un total de seis electrones que le rodean como pares enlazantes sería cuatro menos un medio de seis sería más uno tiene una carga formal de más uno mientras que el oxígeno tiene una carga formal de menos uno que se calcula como seis electrones como átomo libre menos seis electrones en los tres pares en solitarios que le rodean menos un medio de los dos electrones del para enlazante que le une al carbono la carga formal del oxígeno por tanto es menos uno tenemos por tanto una estructura de lewis similar a la anterior pero con cargas formales carga negativa sobre el oxígeno carga positiva sobre carbono la estructura definitiva será aquella en la que incompatible con la estructura obtenida anteriormente se reduzca al máximo número de cargas formales en un caso en el que tenemos como en este caso un átomo con carga negativa carga parcial carga formal negativa unida a otro átomo con una carga formal positiva podemos reducir la carga de ambos y transformamos un par solitario en enlazante de tal forma que ahora el carbono y el átomo de carbono se uniría el átomo de oxígeno mediante un enlace doble el oxígeno tendría dos pares electrónicos solitarios observamos que alrededor del oxígeno se cumple la red de los tt también alrededor del átomo de carbono si ahora calculamos las cargas formales observamos que son nulas para todos los tres átomos que conforman los cuatro átomos que conforman la molécula y por tanto consideramos que es la estructura definitiva en la que el carbono se une mediante un doble enlace al oxígeno al carbono le rodean ocho electrones en pares enlazantes y al oxígeno ocho electrones cuatro en pares enlazantes y cuatro en pares solitarios el apartado b de esta segunda cuestión nos pide que introduzcamos o indiquemos la hibridación del átomo de carbono en cada una de las dos moléculas en el caso de la molécula de freón hemos visto su estructura de lewis para deducir la hibridación simplemente debemos de calcular el número de átomos que rodean al átomo central más el número de pares electrónicos sobre el átomo central en este caso tenemos cuatro átomos dos de cloro y dos de flúor más cero electrones de los pares electrónicos solitarios porque el hibridación no soporta como se ve en la estructura de lewis ningún par solitario ese número cuatro debe ser igual al número de orbitales híbridos por tanto es evidente que la hibridación ha de ser una hibridación sp3 en la que un orbital s y los tres orbitales p px p y pz se mezclan se obtiene su combinación lineal se obtienen cuatro orbitales híbridos idénticos que tienen propiedades tanto los orbitales s como los orbitales p en realidad sabemos que se dirigen a los vértices de un tetraedro si nos fijamos en los cuatro orbitales híbridos creados y tenemos un total de cuatro electrones en el carbono observamos ahora que el carbono tiene cuatro electrones desapareados en los orbitales sp3 cada uno de esos electrones desapareados formará un par enlazante mediante apareamiento con el electrón libre electrón desapareado de flúor o de cloro dando lugar a la molécula que hemos visto de freón en el caso del metanal su estructura nos indica que tenemos un total de tres átomos que rodean al átomo central un híbrido dos de hidrógeno y uno de carbono y tampoco tiene pares electrónicos solitarios alrededor del carbono por tanto en este caso le rodean tres átomos y por tanto deben ser tres los orbitales híbridos necesarios por tanto tomamos un orbital s y dos orbitales p pongamos que son el px y el pi y formamos por tanto tres orbitales idénticos sp2 que están en el plano x y y se dirigen hacia los vértices de un triángulo equilátero el orbital p que no ha sido hibridado permanecerá perpendicular si lo vemos en el diagrama de cajas ahora los cuatro electrones del carbono se disponen tres desapareados en los orbitales sp2 como digo en el plano x y los orbitales y los orbitales híbridos sp2 se dirigen a los vértices de un triángulo equilátero perpendicular a este plano está el enlace p z el orbital p z perdón donde se aloja un cuarto electrón habrá un total de cuatro enlaces los tres enlaces sigma se forman por solapamiento frontal en el plano x y y el enlace pi y el enlace doble se forma con los orbitales p z perpendiculares a este plano la cuestión 3 nos pregunta acerca de la geometría de cada una de estas moléculas en primer lugar debemos de hacer la diferenciación en lo que es la disposición geométrica de los pares enlazantes o solitares que ordena el átomo central es decir como se disponen geométricamente todos los pares electrónicos que ordena el átomo central sean siendo estos sean estos enlazantes o solitarios y la geometría que viene dado por la disposición espacial de los átomos que ordena el átomo central no de los pares electrónicos de los átomos en el caso de el freón hemos visto que su estructura de lewis le ordena un total de cuatro pares enlazantes eso quiere decir que esos cuatro pares enlazantes se dispondrán en los vértices de un tetraedro y por tanto la disposición de los pares electrónicos es tetraédrica y la geometría que es la disposición de los átomos que ordena el átomo central es la misma es también tetraédrica los átomos de flúor y cloro ocuparían los vértices de un tetraedro alojándose el carbono en el centro de esta figura geométrica en el caso del metanal tenemos un total de tres átomos que ordena el átomo central eso quiere decir que su disposición será plana trigonal y como no tiene pares solitarios la disposición geométrica de los pares electrónicos coincide con la geometría de la molécula la molécula metanal por tanto deducimos que tiene una geometría plana trigonal por último el apartado de de esta cuestión nos pide que discutamos la polaridad de con las moléculas y para ello nos dan como datos las electronegatividades en la escala de paulín el momento dipolar es una magnitud vectorial y se puede obtener como la suma vectorial de los momentos de enlace mu sería el momento de polar como suma vectorial repito de los momentos de enlace mu sub i estos momentos de enlace se pueden definir como un vector cuya dirección es la del enlace que unen los dos átomos el sentido es hacia el átomo más electronegativo y su módulo es proporcional a la diferencia de electronegatividades entre los átomos enlazados dicho de otra forma cuanto mayor sea la diferencia entre las electronegatividad de los átomos que se enlazan mayores de la electronegatividad por tanto mayor es el módulo de este vector aplicando estos breves estas nociones podemos deducir fácilmente que el freón vamos a ver que es una molécula polar debido a que en su estructura de lewis tetraídica como discutido anteriormente el flúor es más electronegativo que el carbono y el cloro también lo es por tanto hay momentos de enlace en las enlaces carbono flúor esos módulos esos vectores momentos de enlace van dirigidos hacia el flúor que es el más electronegativo y también es un enlace polar el enlace carbono cloro como se indica en la figura debido a que la diferencia de electronegatividad entre el cloro y el carbono es menor que entre el flúor y el carbono los momentos de enlace carbono cloro su módulo es ligeramente menor eso quiere decir que es evidente que cuando hagamos la suma vectorial al ser una molécula no simétrica la suma vectorial será distinta de 0 por tanto la molécula tendrá un momento dipolar permanente y es lo que conocemos como una molécula polar en el caso del metanal hacemos la misma disquisición viendo las electronegatividades de paulín es evidente que el carbono es ligeramente más electronegativo que el carbono el hidrógeno perdón y el oxígeno bastante más electronegativo que el carbono por tanto los momentos de enlace van dirigidos hacia el carbono en el enlace hidrógeno carbono y hacia el oxígeno en el enlace carbono oxígeno es evidente entonces que la suma vectorial será una suma que dará un valor distinto de cero y por tanto la molécula tendrá un momento dipolar permanente o lo que es lo mismo la molécula será una molécula polar la cuestión 3 se refiere a reacciones redox en el apartado nos propone tres elementos los metales plata cobre y zinc y nos pide cuál de los tres será un reductor más fuerte como datos nos dan los potenciales estándar de reducción de estos tres de estas especies plata más para dar plata cobre dos más para dar cobre y cintos más para dar zinc el potencial de reducción es una medida cuantitativa de la tendencia de un metal a oxidarse cuanto más negativo es el potencial de reducción mayor es la capacidad de este metal para oxidarse y producir por tanto electrones que posteriormente serán los que permitan la reducción de las especies por tanto la capacidad oxidante de un metal es también una medida de su capacidad reductora cuanto mayor la capacidad de su tendencia a oxidarse también será mayor su capacidad reductora ya que podrá acceder más fácilmente electrones que reduzcan otras especies por tanto el zinc es la especie más con capacidad más reductora si hablamos de potenciales de oxidación en vez de potenciales de reducción cuando el zinc se transforma en cintos más y libera dos electrones se oxida a cintos más su potencial de oxidación es más 0,76 que significativamente más grande que el del cobre menos 0,34 y más aún que el de la plata menos 0,80 por tanto que los potenciales de oxidación sean mayores del zinc del cobre y la plata hace que ese será el orden en que podemos clasificar estos metales como su capaz por su capacidad reductora por tanto la tendencia a oxidarse para el zinc que es mayor que la del cobre y la de la plata y ese es el mismo orden en que podemos establecer la capacidad reductora de estos tres metales el apartado b nos indica que hemos construido una pila galvánica utilizando una disolución de plata mitad o de plata plata más en la que se ha sumergido una placa de plata metálica y una disolución de zinc en la que se ha sumergido un electrodo de zinc metálico cual de los dos electrones de los electrodos perdón funciona como católico como anodo y nos permite que calculemos el potencial estándar de la pila dado que el potencial de reducción del zinc 2 más a zinc que es menos 0 76 es más negativo que el de la plata que es más 0 80 quiere decir que la en la pila se producirá la oxidación del zinc metálico y la reducción de la plata recordando lo que hemos visto en el apartado anterior cuanto más negativo es el potencial de reducción de una de un metal mayores su tendencia a oxidarse para confirmar que esto es así vamos a escribir las dos semirreacciones vamos a ajustar la reacción iónica global la oxidación implicaría la disolución del zinc para dar sin dos más liberando dos electros dos electrones esos dos electrones son los que permiten la reducción de dos iones plata plata más para dar dos átomos de plata metálica la región global simplemente se ajusta haciendo que los el número de electrones cedidos en la oxidación sea igual al número de electrones absorbidos en la o consumidos en la reducción por lo tanto un molde zinc metálico reaccionaría con dos moles de plata cation plata de lugar a dos moldes de yón zinc dos más más dos moles de plata sólida el potencial de la reacción sería igual al potencial de oxidación de la reacción de oxidación más el potencial de reducción de la reacción de reducción el potencial de oxidación del zinc es igual a menos el potencial de reducción del mismo por tanto sería menos menos 0,76 menos 0,76 es el potencial de reducción de del zinc que debemos de cambiar de signo ya que no se reduce sino que se oxida el zinc metálico y le sumamos a 0,80 que es el potencial de reducción de la plata más para dar lugar a plata eso hace que el potencial normal el potencial en condiciones estándar cuando las concentraciones en las resoluciones de plata y zinc sea 1 molar el potencial de la reacción sea 1,56 voltios que es positivo y hace que la reacción sea espontánea en realidad podemos representar la pila mediante dos disoluciones una contiene zinc sulfato de zinc en condensación 1 molar y un electrodo de zinc en él se van a producir la oxidación si vemos las reacciones de la izquierda vemos que el zinc se transforma de zinc 2 más esa placa de zinc siga disolviendo esos dos electrones que se han cedido recorrerán el circuito llegarán al otro electrodo que será el de plata y en el electrodo de plata la plata de la disolución se irá depositando sobre el electrodo de plata la plata catiónica se transforma en plata metálica por tanto definimos el ánodo como electrodo en el cual se produce la oxidación es evidente que en este caso el zinc la placa de zinc actúa como ánodo y por el contrario el la plata actúa como cátodo en relación donde se produce la reducción consecuencia como hemos visto el funcionamiento de la pila que produce una diferencia de potencial de 1,56 voltios en condiciones estándar implicaría la progresiva disolución del electrodo de zinc y en la progresiva aumento de tamaño debido del cátodo debido a que la deposición de la plata sobre su superficie el apartado c nos plantea la situación en que una lámina de zinc metálico se introducí una disolución que contiene iones cobre 2 más provenientes de el nitrato de cobre y nos pregunta si pasados unos minutos la lámina de zinc ha aumentado su masa o si por el contrario habrá disminuido el hecho que el potencial de reducción del zinc sea más negativo que el potencial de reducción del cobre 2 más a cobre lo que nos indica es que la región en esta reacción se producirá de forma espontánea la oxidación del zinc y la reducción del cobre dicho de otra forma el potencial de reducción nos indica la mayor tendencia del cobre 2 más a reducirse que la del zinc 2 más a hacerlo para comprobar que eso es cierto escribimos las semi reacciones en la que el zinc en la oxidación el zinc sólido metálico se transforma en cindos más de dos electrones que permiten la reducción del cobre 2 más para dar cobre el potencial de la reacción cuando lo calculamos como menos el potencial de reducción del zinc 2 más a zinc más el potencial de reducción del cobre 2 más a cobre obtenemos que el potencial de la reacción es más 1,10 voltios que es positivo por tanto la reacción es espontánea lo que ocurre entonces como se observa es la lámina de zinc se irá disolviendo a medida que avanza la reacción se oxidará a zinc 2 más pasar una forma soluble se disolverá el zinc 2 más en la disolución mientras que el cobre 2 más irá transformándose en cobre 0 la masa de zinc por tanto irá disminuyendo a medida que avanza la reacción como consecuencia de su oxidación espontánea la cuestión 4 se refiere a reacciones ácido base nos propone consideren consideramos cuatro disoluciones la disolución a contiene ácido clorhídrico la disolución de sosa cáustica nh la disolución ácido fluorhídrico y la disolución de amoníaco todas ellas tienen idéntica concentración 0,1 molar y nos pide que discutamos si las afirmaciones que se nos dan son verdades o falsas en la primera se afirma que el ph de la disolución a es mayor que el ph de la disolución c la disolución a contiene ácido clorhídrico es un ácido fuerte y por tanto se disocia completamente eso quiere decir que la concentración inicial de ácido clorhídrico 0,1 molar es igual a la concentración de protones en el medio es decir el ácido clorhídrico se disocia completamente para dar lugar a los protones y al ión cloruro por el contrario el ácido fluorhídrico es un ácido débil como vemos en los datos la constante disociación ácida k sub a es alcanzó un valor de 6,6 por 10 a menos 4 a 25 grados centígrados quiere decir que su disociación es parcial se establece el equilibrio entre el fluoro hidrógeno en disolución acuosa y sus iones fluoruro y protones quiere decir entonces que la concentración de protones en el equilibrio será menor que la concentración de hf inicial puesto que buena parte del ácido permanecerá sin disociar como reactivo por tanto la concentración de protones en la disolución a de ácido clorhídrico es mayor que la concentración de protones en la disolución c de ácido fluorhídrico si tenemos en cuenta la definición de ph que es una ph es una medida de la concentración de protones en escala logarítmica sigo la menos el logaritmo de la concentración de protones es evidente que cuanto mayor es la concentración de protones más pequeños el ph por tanto el ph de la disolución a que contiene mayor cantidad de protones es menor que el ph de la disolución c y contiene menos protones por tanto debemos concluir que la afirmación que se da en el apartado a es falsa el apartado b afirma que al mezclar 50 mililitros de la disolución a con 25 metros de la disolución b se obtiene una disolución básica la disolución a contiene ácido clorhídrico por tanto la concentración de protones en la disolución inicial es 0,1 y el número de moles de protones contenidos en los 50 mililitros de ácido clorhídrico será igual a la concentración del ácido clorhídrico inicial de la disolución a por el volumen de la disolución eso hace que se añade un total de 0,005 moles de protones en el caso de la disolución b se trata de noh que también es una base fuerte se disocia completamente la concentración en la disolución de iones hidróxilo es igual a 0,1 mol por litro y quiere decir que el número de millones de moles de iones hidróxilo contenidos unos 25 mililitros añadidos de esta disolución es de 0,0025 como se observa hay un exceso de protones frente al número de moles de iones hidróxilo de forma que cuando entren en contacto parte de los protones reaccionarán con la totalidad de los moles de iones hidróxilo dando lugar a agua y quedando un exceso de protones el número de moles de exceso será el número de moles totales que se han añadido la disolución a 0,005 menos el número de moles de iones hidróxilo que se han añadido que provienen de la disolución b de 0,0025 es decir hay un total y un exceso de 0,0025 moles de protones que hace que su concentración en los 75 mililitros de la disolución resultante será 0,033 el hecho que haya un exceso de protones implica que la disolución tendrá un ph menor que 7 y su carácter será ácido la afirmación por tanto es falsa el apartado c afirma que el ph de la disolución b que contiene un 0,1 molar de sosa es mayor que el correspondiente al de la disolución de que contiene la misma concentración de amoníaco la disolución b como digo contiene sosa cáustica que es un ácido una base fuerte se disocia completamente y por tanto la concentración de iones hidróxilo ser igual a la concentración total de noh 0,1 molar sin embargo el nh3 el amoníaco como sabemos es una base débil que se hidroliza en presencia de agua parcialmente de tal forma que parte del amoníaco reacciona con el agua para dar lugar a su ácido conjugado el ion amonio liberando iones hidróxilo pero debido a que se encuentra en equilibrio y es un equilibrio además como una base débil desplazado fundamentalmente hacia la izquierda el amoníaco se disocia sólo parcialmente y quiere decir que la concentración de iones hidróxilo en la disolución de es menor que la concentración total de amoníaco inicial por tanto como observamos la concentración de iones hidróxilo en la disolución b de sosa cáustica es mayor que la concentración de iones hidróxilo en la disolución d dado que la concentración de protones es inversamente 1 por 100 la concentración de iones hidróxilo dado que su producto es igual a una constante producto único del agua kw quiere decir que la concentración de protones en la disolución b de sosa cáustica es menor que la concentración de protones en la disolución de de amoníaco por tanto el ph de la disolución b es mayor que el ph de la disolución d como consecuencia la afirmación enunciada en este apartado es verdadera por último el apartado de de este esta cuestión 4 afirma que al mezclar 50 mililitros de disolución a con igual volumen de la disolución de se obtiene disolución neutra añadir ácido clorhídrico ácido fuerte a la disolución contiene una base débil se produce la neutralización del ácido con la base de forma que hcl más nh3 da lugar el hcl se convierte en su base conjugada y un cloro y él el amoníaco nh3 se conforme se transforma en su ácido conjugado el ion amonio tenemos que tener en cuenta que el número de moles de ácido clorhídrico es 0,005 es decir 0,05 litros 50 mililitros por la concentración de ácido clorhídrico 0,1 molar y que el número de moles de amoníaco en la disolución final es exactamente el mismo dicho de otra forma la reacción de neutralización se realiza de forma equimolar se añaden cantidades estequiométricamente equivalentes de forma que todos los iones todos los a las moléculas los moles de hcl y nh3 se transforman en cloruro y un amonio al finalizar la reacción habrá desaparecido el ácido clorhídrico y el amoníaco dando lugar a un número de moles igual de ion amonio por tanto la disolución en estos momentos la disolución resultante contiene únicamente el ion amonio también cloruro y agua quiere decir entonces que este amonio que es el ácido conjugado de la del amoníaco se disociará de acuerdo con su constante disociación ácida por tanto se disociará parcialmente dando lugar a una cierta cantidad de protones quiere decir entonces que la disolución tendrá un cierto exceso de protones la disolución tendrá un ph menor que 7 y será una disolución una disolución ácida lo cual hace que la afirmación del apartado de esta cuestión 4 sea falsa el apartado b afirma que al aumentar la temperatura a la que se produce la descomposición de agua oxígena aumenta la velocidad de la reacción el aumento de la temperatura del reactor de la disolución en la cual se lleva a cabo la reacción implica un aumento en la energía cinética de todas las moléculas presentes en particular de las moléculas de peroxido hidrógeno y pilas de yoduro ese aumento en la energía cinética tiene dos efectos fundamentales por un lado aumenta la frecuencia de los choques entre las moléculas de reactivos y productos dicho de otra forma con las moléculas y mucho más rápido tiene una mayor velocidad chocan más frecuentemente a la misma concentración es más probable por tanto que por unidad de tiempo se produce un mayor número de choques entre las moléculas de peroxido hidrógeno y el ion yoduro por otro lado este aumento de la energía cinética hace que aumente la proporción de moléculas de peroxido hidrógeno que contiene energía cinética suficiente para producir un choque efectivo es decir un choque que produzca o dé lugar a los productos por tanto el aumento en la temperatura aumenta la frecuencia de los choques efectivos repito que este los choques efectivos los definimos como del total de choques que se producen por unidad de tiempo una buena parte de son choques inefectivos choques entre las moléculas que chocan sin energía suficiente y por tanto el peroxido hidrógeno y el yoduro se separan sin reaccionar en el choque efectivo lo que se produce es que la energía cinética de las moléculas es suficiente para superar la energía de activación y por tanto lo que se separa tras tras el choque inelástico son las moléculas de producto que serían el agua el oxígeno y el yoduro por tanto el aumento de la temperatura aumentó el número de moléculas de producto formadas por unidad de tiempo y por tanto aumenta la velocidad de la reacción por tanto la afirmación es verdadera y un aumento de temperatura siempre va acompañado con un aumento en la velocidad de la reacción el aportado se afirma que la variación la concentración de yoduro afecta más al valor de velocidad que la variación de la concentración de peroxido hidrógeno en la misma proporción dado que la ley de velocidades de primer orden con respecto a cada uno de los reactivos parece evidente que esto no va a ser así aumento o disminución de la concentración en cualquiera de los dos reactivos en la proporción producirá el mismo efecto sobre la velocidad por tanto podemos observar que si el peroxido hidrógeno duplica su concentración por tanto obtendremos que la velocidad de la reacción será k por la concentración de peroxido hidrógeno por la concentración yoduro si esa concentración de peroxido hidrógeno sub 1 en el segundo experimento duplicamos su concentración vemos que operando y sacando factor común 2 tenemos que la velocidad del segundo experimento donde se ha duplicado la concentración de peroxido hidrógeno estos veces la concentración la velocidad de la reacción 1 pero exactamente el mismo la misma conclusión obtendríamos si el cálculo hacemos con el ion yoduro si duplicamos su concentración la velocidad en estas nuevas condiciones será por la concentración k por la concentración de h2 o 2 por dos veces la concentración de yoduro eso hace que la velocidad también duplique por tanto como hemos visto cual ser del mismo orden de reacción con respecto a cada uno de los reactivos el aumento o disminución en la misma proporción en la concentración de cualquiera de los reactivos tiene el mismo efecto sobre la velocidad y por tanto la afirmación que se hace es totalmente falsa por último el apartado de esta cuestión 5 de cinética afirma que la velocidad de la reacción se duplica al duplicar el volumen del reactor manteniendo constante la temperatura como esto es una ley de primer orden con respecto a cada uno de los reactivos la concentración se define como el número de moles partido por el volumen por tanto el incremento o duplicación del volumen de la reacción añadiendo por ejemplo el mismo volumen de agua haría que las concentraciones disminuyesen y por tanto lo que vamos a ver es que el aumento en el volumen de la red de la reacción disminuir las concentraciones y por tanto la velocidad si imaginamos que se duplica el volumen por la concentración ahora de pero si de hidrógeno será la mitad y la de yo duro también será la mitad por tanto la velocidad de la reacción será caso uno por la concentración de pero si de hidrógeno y por la concentración yo duro en estas condiciones que en cada uno de los casos la mitad de la concentración anterior observamos que la velocidad de este segundo experimento habiendo diluido a la mitad habiendo diluido la mitad aumentando el volumen de la región a la mitad hace que la velocidad sea una cuarta parte dice otra forma un aumento en el volumen de la con del reactor del volumen de la disolución en la cual se lleva a cabo la reacción produce una disminución en las concentraciones y como éstas son proporcionales a la velocidad la consecuente reducción de la velocidad de la reacción por tanto la afirmación también es falsa por último la cuestión 6 se refiere a reactividad orgánica de formulación nos propone un total de cuatro reacciones químicas y nos pide que formulemos los reactivos completemos la reacción y nombremos los compuestos orgánicos resultantes la primera reacción es entre el volumen de hidrógeno 2 buteno 2 buteno ser una cadena hidrocarbonada de 4 carbonos con un enlace doble entre las posiciones 2 y 3 se trata una reacción de adicción al doble enlace de forma que a un lado del enlace doble se adiciona un átomo de hidrógeno y al otro lado del doble enlace un átomo de bromo dando lugar al 2 bromo butano la segunda relación es la reacción de deshidratación del pentanol 3 pentanol sería una cadena hidrocarbonada de 5 carbonos con un radical OH en posición 3 la reacción de deshidratación elimina una molécula de agua entre las posiciones 2 y 3 de tal forma que en el carbono 2 elimina un hidrógeno y en el carbono 3 el radical OH dando lugar a un doble enlace pasando del 3 pentanol al 2 penteno la reacción entre el 1 butanol y el 2 el ácido 2 metil pentano y con deshidratación de esterificación el butanol será una una cadena hidrocarbonada de 4 carbonos con un radical OH con un OH en posición 1 y el ácido 2 metil petanoico tiene un metilo en posición 3 y termina con el ácido carboxílico COOH cuando se produce la esterificación entre el ácido 2 metil pentanoico y el 1 butano el ácido 2 metil pentanoico se transforma en el 2 metil propanoato de butilo es decir se transforma el la esterificación del ácido y el alcohol se transforma en un éster que será el 2 metil propanoato liberando una molécula de agua y por último la reacción de butanona en presencia de un reductor la reducción de la butanona que sería en posición 2 en una cadena de carbonada de cuatro carbonos en posición 2 tiene una acetona un carbono unido por doble enlace al oxígeno que se reduce al alcohol correspondiente que en este caso sería el 2 butanol por tanto la 2 butanona en presencia de un reductor se transforma en 2 butanol y con esto damos por finalizada la propuesta de corrección para esta parte del examen de química de las pruebas de acceso a la universidad en la comunidad valenciana esperando y deseando que haya podido ser de utilidad para aquellos que hayan utilizado este recurso educativo muchas gracias a la universidad en la universidad en la universidad de los estadounidenses 5 y y 3 y